En busca de al final de este evento, podemos seguir practicando con el evento de la Presidenta de Mapero. Queremos agradecer al Presidente Municipal, el Presidente Michel, al Gobernador que puede estar en este momento importante, también a Richard, el representante nacional de operaciones de GAN y a los demás directivos de esta empresa, ya que después de un camino muy cuidado, desde el año pasado, desde la pandemia, la empresa Lini nos mostró su interés y intención de participar también en la movilidad ordenada, sustentable, moderna, con tecnología, en este importante escenario turístico. De las primeras reuniones que tuvimos con el Presidente Michel, recordar hace unos meses que hablamos de este tema, le explicamos cómo ha sido la dinámica de la entrada del web, cómo junto con los representantes del Secretario de Taxis del CTM, lo haríamos estado dialogando para encontrar en cómo sigue el equilibrio entre los diferentes eslabones del servicio de la movilidad. Es muy importante para nosotros anunciar que hoy la empresa Lini, en el área metropolitana de Guadalajara, y a partir del día de hoy, en el municipio de Puerto Vallarta, estará prestando el servicio con todas las condiciones que marca la ley, que cumplen con estrictamente todos los requisitos, y que aparte, en la ciudad de Guadalajara, se han convertido en un aliado, por ejemplo, de la Secretaría de Igualdad Sustentiva, también de la Fiscalía y del Orobre Secretaría de Transporte, en una gran cantidad de dinámicas, de seguridad, de inclusión, de protección, de gestión de género, y que nos complace hoy, que también en Puerto Vallarta ofrece, colaboración con el municipio, para participar en una movilidad más segura e incluyente, y de protección también a las mujeres. Agradecemos la presencia de todos ustedes aquí, y les vamos a hacer entrega, por favor, si nos ayudan, del primer permiso, del presidente municipal. El empresario, donde se le autoriza a prestar los servicios, es una autorización anual, y es una certificación que ha cumplido con todos los requisitos. De este lado, por favor. Hoy, Puerto Vallarta ya tiene más funciones de movilidad. Esta plataforma la podrán accesar todos los operadores que tienen el móvil, y estará al servicio de la ciudadanía de Puerto Vallarta. Primero que nada, agradecer a las autoridades estatales y municipales, porque es un gran... Amigos, amigos, amigos. Yo creo que es un gran logro, internamente, para la empresa Didis, y también para poder, para atacar la tecnología, y poder mejorar la comunidad de Puerto Vallarta. Para platicarles un poco, de que esta empresa Didis, no se trata de forma de movilidad inteligente, que aportará la tecnología, para poder conectar constructores, con pasajeros, y siguiendo directamente los procesos de las autoridades locales y comunitarias, que puedan unirar con la plataforma. Parte de nuestra propuesta de trabajo, como mencionaba, es poder hacer servicios accesibles y seguros para los pasajeros, para los conductores que utilizan la plataforma. Y dentro de estas, mi enfoque en seguridad que tenemos, contamos con más de 20 funciones de seguridad, que van a estar disponibles para todos los usuarios que tienen la inscripción, en Puerto Vallarta. Y únicamente reiterar, el agradecimiento a las autoridades, y nuestro esfuerzo para seguir colaborando con ellos, para poder mejorar la comunidad de bienestar. Muchas gracias a todos. Le damos la voz a la presión del municipal, José Manuel Mucha. Buenos días, amigos. Puerto Vallarta, ustedes saben, sigue creciendo, siguen llegando turistas, personas que también se establecen a vivir aquí, en un trabajo. Necesitamos más, más y más taxis, más y más transportes, y sobre todo, abajo en Costa. Porque en ocasiones un taxi les puede cobrar 70, 80, o 100 pesos del lugar de ser trabajado por su casa, o viceversa. Y ahí realmente acabamos con su salario. Entonces, en la medida que existe esta libre competencia, desde luego, los puestos, los precios, de los taxis, van a bajar. Así es de que estamos en un mercado de libre competencia, y el que dé mejor servicio, desde luego, es el que va a seguir predominando. Así como también las tierras que llevan, y el que dé mejor servicio, que tenga mejor producto, pues, seguirá avanzando, y seguirá creciendo. Entonces, en el caso de los servicios del transporte, pues, este, y aquí, señor gobernador, el señor secretario del transporte, pues, nos autorizaron un permiso que me dice el señor Monrath, que es renovable año y pasada. Entonces, bienvenidos. Gracias. Bueno, nada más, el estado de Pasadini por la seriedad por la que llevamos el proceso, lo deseamos hacer en un momento, lo que queremos es que Vallarta y las ciudades de Jalisco tengan alternativas de transporte, que en las ciudades hay un tecido de la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida, pero queremos eso puede suceder en un proceso de orden y al respecto a los humanos que como la empresa asumió la responsabilidad de seguir ese camino, pues, hoy se llega a un acuerdo que nos permite además de Uber tener la dire ya en Vallarta. Los conductores tendrán que también acreditar en un proceso para poder operar desde tener exámenes psicológicos y van a tener el afecte de liquidación que ya están aquí definidos entonces en ese sentido pues cuando hay un tiempo van a tener un holograma para ser identificados en este tipo y pues con orden yo creo que se puede hacer una oferta de servicio mucho más amplia me parece que va a funcionar muy bien y tener una empresa de este tamaño ya en este estilo turístico como recibe nos da un gusto nos da un apoyo es una gracia por toda la disposición y gracias al presidente por poder hacer esta voluntad de trabajo pero con el gobierno de la gente de la gente felicidades seguimos podríamos un otro aquí en este système de chavippe que de la gente así que no es qué le hacen ¡Gracias!